Ahora, tira esta canción Vamos a bailar Con Castam Con Castam Con Castam Con Castam Con Castam Una bulla para Castam Lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi pequeña llega otro mejor Beso en la boca, es cosa del pasado Ahora carapelo, enamorante al lado Beso en la boca, es cosa del pasado Amor a coraer, enamor a pelado Hola gente, ¿qué tal? Nos encontramos en esta oportunidad Con el Dr. Andy Zagastegui, director de la Red de Salud Vamos a conversar rápidamente con él Estamos en Guamachuco, celebrando este abuelito aniversario Doctor, ¿cómo está? ¿Qué le parece toda la celebración en este aniversario del Hospital Leóncio Prado? Sí, muy bonito, la orquesta fenomenal, clase A1 Lo importante es que la gente del Hospital Leóncio Prado se está divirtiendo Está pasando genial, está bailando, está disfrutando de lo mejor 100% recomendable la orquesta Perfecto, efectivamente Todo un ambiente fabuloso, todo un ambiente bonito Queremos agradecerle a usted también su participación Y que bueno que le guste toda la presentación de Casta Brava aquí en Guamachuco Haga la invitación a toda la gente para que visite también Guamachuco Claro, primero agradecerles a ustedes por estar acá con nosotros Celebrando el 62º aniversario del Hospital Leóncio Prado Y claro, invitar a Guamachuco, una ciudad muy bonita, hermosa, excelente Y está gustoso de recibir tanto a ustedes como a cualquier visitante acá en nuestra ciudad de Guamachuco Muy bien, muchas gracias director, gracias doctor Andy Gracias por estar también con Casta Brava, los rayos del show, gracias Y ahora nos encontramos con el doctor Lucho Alaio, que está muy contento también Y uno de los principales personajes de que Casta Brava se presenta aquí en Guamachuco Doctor, ¿cómo está? ¿Qué le parece toda la celebración? La gente se divierte, está como loca, celebrando este bonito aniversario No, nosotros muy contentos, agradecidos a Casta Brava Por este hermoso baile, esta hermosa fiesta que está brindando para nuestro compañero de trabajo Nosotros contentos porque estamos celebrando un 62º aniversario Imagínate, 62 años de creado el Hospital Leóncio Prado Que brinda sus servicios a la población, no solo de Sánchez Carrió Acá también recibimos aplausos de Cajabamba, Bolívar, Pataz, Santiago de Chuco Nosotros felices de brindar todo esto para nuestra gente Y qué menos, mejor con Casta Brava, ¿no? Muy bien, Casta Brava, los rayos del show, la gente lo dice, se divierte, la pasa súper viejo Siga celebrando un feliz aniversario, a disfrutar con Casta Brava, muchas gracias Cómo cuesta, cómo cuesta caminar así, solitaria, el cintero del amor Es difícil, es difícil seguir así, el camino y no tenerte aquí Y dice Y ay, 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 gózalo, gózalo, gózalo Gracias, Guamachuco Gracias, Guamachuco Mucho PADC